Con el permiso de todas y todos ustedes, quiero en esta ocasión ofrecerles un relato, un relato para que ustedes lo tomen como una parábola, como una narración de la cual puedan sacar un provecho, de la cual puedan sacar una utilidad. Y a esta narración que voy a contarles enseguida, la voy a llamar, La Carta del Esposo Ausente. Escúchenla bien. Un esposo que estaba fuera de su hogar, retirado en tierras lejanas, le envía una carta a su esposa. La carta dice más o menos así. Querida, no puedo mandarte desde acá el dinero para los gastos de la casa. Ya veremos el próximo mes si puedo hacerlo. Así que en esta ocasión, te mando cien besos. Eres mi verdadero amor. Firmado, tu esposo que tanto te ama. Tras varios días, la esposa le responde y le envía una carta. Y le dice, Querido mío, te agradezco por los cien besos y te mando detalles de cómo lo sucede. El lechero estuvo de acuerdo con recibir a diario dos besos por cada litro de leche. El cobrador de la luz no estuvo de acuerdo en condonar la deuda por menos de siete besos. El dueño del edificio viene cada día y me pide de dos a tres besos en lugar de la renta. El administrador del supermercado no aceptó solo besos. Así que tuve que ofrecerle también otro artículo. ¿Otros gastos? Cuarenta besos. Querido esposo, no te preocupes por mí. Me quedan aún como treinta y cinco besos. Y espero, espero que me alcancen para el resto del mes. Finalmente, querido esposo, quería saber, ¿Planifico los gastos del próximo mes de esta misma forma o me mandas dinero? Con todo mi amor, tu esposa. Amigas, amigos, más que obvio. Analicen ustedes mismos, encuentren la respuesta y desde luego, amigas, amigos, si alguien de ustedes está ausente, pues no se les ocurra mandar besos en lugar de dinero, porque la aplicación y el gasto de los besos, ya vieron ustedes cómo está descrito, cómo está narrado en la carta que esta esposa le contesta a su esposo ausente. Pues, amigas, amigos, espero que, pues, esta narración haya sido de su agrado. y, ¿por qué, por qué, por qué, por qué no se le hicieron? O, ¡vá, por qué, por qué, por qué!